Le cuento que está recién cumplido de 33 años, la edad de Cristo, si ese hombre supera ya esta edad, puede con todo en la vida. Además, desde los 11 años empezó a mostrar ese talento por la música y en los 15 años mostrar todas esas virtudes que tiene hoy en día. Es oriundo de un municipio que amamos aquí en Antioquia y en Colombia, que es Cisneros y que mejor que él para que nos cuenten que está y que nos cante un poquito de música. Esa música tan buena a la cual nos tiene acostumbrados. Entonces démosle un fuerte aplauso a Alexis Escobar. Hola, hola, muchachos de Tocos, Santi, Carito, Salud Especial. Qué bueno estar con ustedes a esta hora. Qué bueno poder compartir con toda la gente de Telemedellín y con todos los locos que están conectados a esta hora. Saludito para todos. A esta hora de la noche usted se comunica con los telemedellinenses, que es nuestra amable sintonía. Saludo para todos los telemedellinenses que se amen en casita y que se cuiden bastante. Tenemos, como lo decía la flor telemedellinense, a el grandísimo Alexis Escobar, que en el año 2020, el año más atípico para nosotros, los que estamos vivos sin duda ninguna, nace un nuevo álbum, Renacer, que tiene como la canción mayúscula a La Tengo Viva. Y por demás, cada 15 o 20 días va a estrenar un sencillo. Cuéntenos a Viva Voz. ¿La tiene viva? ¿Está enguallabado o qué, Alexis? No, gracias a Dios todavía no. Yo creo que en este momento hablamos de esos que la tienen viva por culpa de un despecho, por culpa de un desamor, los que han sufrido la traición de una relación. Creo que de eso habla especialmente la canción. Aunque La Tengo Viva se presta para muchas cosas. A veces amanece uno por ahí un lunes que todavía la tiene como viva en la cabeza. En este momento, yo creo que todo está muy menos. A Santi lo veo todavía ahí resplandeciente, a Carito también. O sea que no la deben tener viva ahorita, ni por despecho, ni por rasca. Alexis, qué bueno que este momento te permite lanzar música, estrenar sencillos, que es a lo que dedicas, pero también sé que eres un nuevo emprendedor, que hiciste una sociedad, que creaste una empresa muy especial. Te he visto también como en otras entrevistas mostrando esos productos. Entonces, cuéntanos un poquito de esa nueva inmersión de Alexis Escobar. Bueno, en este momento yo creo que se presta para todo. Uno tiene que... La palabra de moda ahorita es reinventarse. Yo le puse algo en renacer, porque estamos buscando la forma de renacer en muchos aspectos, tanto artísticos como obviamente personales. Ah, por acá me está pasando ya algo que les voy a mostrar. ¿Cómo, cómo? ¡Muéstrelo, muéstrelo, muéstrelo! Están pagando la producción. Entonces, en esta temporada, se nos dio la oportunidad de conocer a mucha gente también, a lo largo de la trayectoria de Alexis Escobar. Hemos ido haciendo amigos por toda parte. Y tengo un amigo que tiene una empresa maravillosa de cojines, de muebles, camas, todo lo que tengas para decorar tu hogar. Y alguna vez me dijo, Alexis, ¿por qué? Yo tengo la empresa, usted tiene la imagen, usted tiene la gente, asociémonos, papi, a camellar con esto. Y pues sacamos una marca de cojines de Alexis Escobar. Vean que es una cosa de locos, con bordados, con hermosos. Y para decorar, también tenemos unos cojines espectaculares. Eso es una cosa hermosa que estamos creando ahorita en esta cuarentena. Y hay que mezclarla con la música. En estos momentos, hemos tenido la oportunidad de recorrer el país entero, cantando música popular. La idea es que también ahorita el país entero pueda tener la marca de Alexis Escobar en su casa. Entonces, creo que ha sido algo bien bacano. Bueno, apreciado Alexis, Alexis, este sofacito está muy solo y necesita los cojines de Alexis Escobar para que Carolina Flores Ospina, la flor telemedellinense y Santiago, el alopésico y loco Jaramillo, estén más confortables. Apreciado... Y seguramente, seguramente van a tener este cojín allá. Se lo voy a regalar para que lo tengan allá. Y ya... Apreciado Alexis Escobar, En ese relato, en esa vida, en ese proyecto, has cumplido sueños. En nuestra loco investigación, vimos un episodio bien hermoso que cumple por demás un anhelo que tenías de chiquito, que recibes de José René, el loco y guita, la indumentaria de Atlético Nacional, entregada por él mismo en un homenaje que te hizo y resalta que es de origen popular como tú. Eso es un anhelo muy bonito. Contanos de esa experiencia. Sí, Janti, creo que son cosas que uno va, como tú lo dices, cumpliendo en la vida poco a poco. Yo, desde muy pelado, toda la vida he sido hincha nacional. Creo que uno de los íconos del Club Atlético Nacional es René y guita, indudablemente. Y hace muy poquito tiempo tuve la oportunidad de conocerlo y en tan poquito tiempo hicimos una amistad bastante grande. Ahorita, gracias a Dios, creo que uno puede chicanear, porque ¿quién no va a chicanear el que es amigo de René? Creo que cualquiera, ¿no? Ustedes me dio la oportunidad, me hizo un regalo muy bonito que tengo por ahí. De hecho, le hizo también un regalo a todos mis seguidores de las redes sociales que tenemos ahí para entregar dentro de poco un par de guantes que nos entregó el propio René Higuito para darle a todos los seguidores. Entonces, creo que cualquiera va a querer chicanear. Yo, en este momento, no me cambio por nadie. Soy de los que piensan, Dios mío, ¿cuándo iba a conocer a uno a René Higuita en persona? ¿Cuándo se iba a ser amigo de él? ¿Cuándo se iba a sentar a compartir con él un café? Entonces, creo que es algo que a uno llena de motivación para seguir trabajando todos los días. Y ya René tiene los cojines en la sala de la casa. Ya, ¿cuántos es que ustedes los tengan también? Ah, vio. El loco René sí, pero el loco Jaramillo no. Ojo, pues, Alexis, compromiso con el canal. Buena energía. Cuente con eso, cuente con eso. Bueno, Alexis, si te pusieran a elegir entre estas canciones Tuviste Tiempo y Cantinero Quiero Más Licor, Que Me Lloren Cuando Muera, y La Santa y La Diabla, ¿con cuál te quedas y por qué? Claro, es que todas tienen un cariño verdadero. Todas tienen su historia. Y todas tienen algo que representa mucho para mí dentro de mi carrera, ¿no? Si hablamos de Tuviste Tiempo, fue el primer videíto que yo grabé. El video, ese video me salió 300 mil pesos cuando lo grabé y casi que no lo recuerdo para pagarlos, para que me lo entregaran. Entonces, creo que fue la primer canción que marcó mi carrera, porque ese es el primer video. Si es Cantinero Malicor, Cantinero Malicor fue la canción que primero empezó a sonar por acá en los pueblitos, que empezó a abrirme las puertas, que me dio, digamos, como la oportunidad de que la gente supiera que ya había un cantante de música popular, pero indudablemente La Santi y la Diablo es la canción que se pegó a nivel nacional, la que nos abrió las puertas en todo el país, la primera canción que nos dio la oportunidad de hacer una gira internacional. Entonces, yo me quedaría obviamente con ella, porque La Santi y la Diablo es la canción y es la canción más representativa de Alecía Escobar. Pero todas tienen su pedacito de historia. Todas tienen su pedacito de historia, pero yo no lo puedo dejar ir en este espacio, en este diálogo, en esta entrevista, sin que nos cante esa canción que conocemos todos, La Santa y la Diablo, acapelazo, apreciadísimo Alexis Escobar. Ya Santi desparchó, definitivamente, Santi, usted tiene un cojín de esto allá, hermano. ¿A ver? Yo, yo en el mundo también, rotado, rotadito. Lo veo muy incómodo en el mueble, lo veo muy incómodo en el mueble, hermano. Y a Caro también, claro. Es que Santi está aprovechando, mío, que yo no estoy allá, vea, como si me acuestan en el sofacito. Claro, claro. Bueno, Caro, tú eres santa o eres diablo, ¿cómo es? Santa. ¿Una santa que hace diablura, o qué? No, solo santa. Yo quiero a la buena y deseo a la mala Una en la casa y la otra en la cama Una me consiente, la otra me emborracha Una es una santa y la otra es una diabla Ahí está. Apreciado Alexis, estamos pasando muy rico. Por ahí vemos al fondo quizás un cuadrito, tuyo, como en caricatura, es que estoy como espiando ese espacio tuyo. ¿Cuáles son tus hobbies? ¿A qué se dedica Alexis Escobar, además de bordar cojines? No, mira que yo no voy a venderlo, yo vendo hasta un hueco y vendo la tierra para que lo tapen también. Pero el tema de los cojines y es emprendimiento netamente de Jebus Muebles, que es la empresa de mi amigo, y yo lo que pongo es la cara para venderla. En esta cuarentena, pues, indudablemente uno saca a flote muchas cosas que de pronto no conocía. El tema de la composición lo mantengo a flor de piel todo el tiempo, todo el tiempo estoy componiendo canciones. El álbum Renacer 2020, que es del que estamos lanzando ahorita, la primera canción que es la Tengo Viva. La mayoría son composiciones mías, que siempre estoy enamorado del tema. Y por acá vemos un cuadrito, ese cuadro que vemos allá a fondo, atrás mío, ese cuadro de Jesús, también fue un gusto personal, eso lo estoy pintando yo. Ahí pueden ver que todavía le falta todo el tema de la corona y todo. Hasta ahorita lo estoy terminando de pintar. Me falta, me falta, sí. Tengo la idea de que yo lo estaba mostrando por redes sociales cuando lo estoy pintando y mucha gente quiere este cuadro. Entonces la idea es, vamos a ver qué pasa, poder subastarlo y poder donar cierta parte de la plata a alguna fundación que lo necesite. Entonces vamos a ver qué pasa. Le vas a terminarlo primero, todavía me falta bastante, pero siempre es un cuadro grande, grande y bonito. Alexis, hay algo muy chévere y para que vamos finalizando, que era mi otra pregunta y te me adelantaste, y es La Tengo Viva. Cuéntanos de esa canción, además me parece muy curioso los títulos de tus canciones, porque uno de entrada ya sabe a qué se va a tener con esa letra y esa canción. Entonces háblanos un poquito de este más reciente sencillo musical. Bueno, La Tengo Viva, como ya sabes, es la primera canción del álbum. El álbum trae siete canciones, son siete canciones que todas van a llevar a su respectivo video. Vamos a estar lanzando aproximadamente entre cada 15 y 20 días una canción, de modo que lleguemos hasta diciembre con este álbum de Renacer. Y La Tengo Viva es puro despecho. Yo creo que cuando uno escucha, como tú dices, cuando uno escucha eso, La Tengo Viva ya la gente sabe en la cabeza, o que la tiene todavía prenda, o que de verdad la tiene viva porque se está muriendo de la pena. Sí, y todas las canciones son diferentes. Ahorita con este álbum hicimos canciones, te estoy seguro que les va a gustar el álbum como tal, porque no es el mismo son sonete como dicen por ahí, sino que todas las canciones son distintas. Esta La Tengo Viva, En la mitad del corazón, ya te imaginarás lo que quiere decir en la mitad del corazón. Le metí una puñalada en la mitad del corazón. Ajá, hay otro que le llaman, ella quiere que le den, que también es una canción que, aunque el nombre o el título es un poquito superficial, pues la canción realmente, ella lo que quiere que le den es amor, quiere que le den cariño, quiere que la quieran. Entonces la gente, vea, usted abrió los ojos, apenas le dije, ¿quién sabe usted qué pensó? No, que le den esperanza, que le den amor, oportunidades, la vida es hermosa, yo, mi mente está libre de todas esas suspensas. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y hay otra que se llama ¿Quién sabe? Precisamente, una canción que se llama ¿Quién sabe? y creo que para mí es de los temas más fuertes, todos son buenos, pero esta canción de ¿Quién sabe? es muy fuerte porque trae, es muy dicharachera, es lo que somos acá en Antioquia, decir muchos dichos de lo que la gente suele decir en una conversación y pues creo que va a dar mucho que hablar también. Apreciado Alexis Escobar, única respuesta, ¿sí o no? ¿Crees en las buenas energías? Sí, claro, por supuesto. Por creer en las buenas energías, por ser positivo, por conseguir los sueños, los telemedellinenses cuando termine el conteo regresivo te vamos a enviar al unísono los electrochoques de la buena suerte, por lo que vas a sentir una descarga eléctrica de todo el sistema energético colombiano, queremos ver cómo te mueve, cómo te coge esa electricidad. A partir de este momento comienzan los electrochoques de la buena suerte en 3, 2, 1, Ignition Sequence Start. Los electrochoques de la buena suerte para don Alexis Escobar la tiene viva señoras y señores, se le cayó el pincel a don Alexis Escobar, la tiene viva señoras y señores, le gusta que le den, le gusta que le den Alexis, gracias. Gracias.